El expediente que se abre de Interior es la decisión más fácil, la más sencilla y a la vez la más cobarde. Lo que pretende el Ministerio de Interior a través de las quejas que ha emitido también el Partido Socialista es desviar la atención sobre la situación que nosotros creemos que verdaderamente tiene calado en esta cuestión, que es la negligencia que por parte de la delegada del Gobierno durante más de tres meses por las continuas irregularidades. Pues se ha demostrado una vez más que a pesar de estar durante cuatro meses sin mando político, sin órdenes políticas, que nos han dejado casi al pie de los caballos al estar durante cuatro meses aguantando insultos, vejaciones, amenazas, agresiones y viéndolas a otros ciudadanos que no nos han dejado hacer nuestro trabajo, se ha demostrado que cuando quieren tienen mucha prisa por sancionar, en este caso, al que trabaja en la calle. Nunca se sanciona al que da la orden o al que manda que se haga ese hecho. Y las cadenas siempre se rompen por el eslabón más débil, en este caso es el policía. ¿Por qué no se va contra los políticos que han dado las órdenes o no las han dado? ¿Por qué nunca ellos son los que pagan el pato? Aquí la alarma social, evidentemente, la presión social ha tenido más validez que sus policías cuando en cuatro meses no ha sido capaz nadie del Ministerio del Interior o de la Dirección General de la Policía de salir a defender a sus policías.